No sé que estás bien y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada, no lo sé Porque el fin de la noche de ayer siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer que alguna vez te siente algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que alguna vez te siente algo lindo por mí Perdóname, perdóname, perdóname ¿Cómo quiere que te perdone si te siente de mi lado sin dejarme ninguna explicación? Dos minutos fui yo conmigo, la voz cumplí Yo se partía en dos mi corazón Ahora me viene a ruta, está que pasa repetido Ya hay mucha vida que está nadie en ti, yo no contigo Yo solo pensé que solamente tú eras mío Y al castillo se lo di todo al atravesío ¿Cómo estás conmigo? ¿Cómo estás conmigo? ¿Cómo estás conmigo? Yo sé que estás conmigo, yo soy muy aglomerado Cuando estamos en la camita baby we're hurting Te lo hago por la noche tanto que quiero burning Ok, yo deseas que no siento amor Ven y tócame, siempre como la de corazón Te pido perdón por lo que pasó, mi vida y mi compasión Es que te acúchame, me sentirá y volviendo por mí Perdóname, perdóname Es que te acúchame, me sentirá y volviendo por mí Perdóname, perdóname Voy a darles una pregunta con tu vida que yo como traje Que yo nunca te deje de amarte, sin trate Desde el mundo no te voy a marcar, no te faltaré Con las mismas monedas que si te amas Vamos a dar con tu amor, quiero vivir en la felicidad Pero si temo que tú nunca te vayas a arreglar Yo te amo, tú me amas, eres de toda la calidad Vamos a aprender esta llama, vamos a valorizar Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a pie No me castigues, no beber No me castigues, no beber No me quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a pie No me castigues, no beber No me quiero perder No me castigues, no beber No me castigues No me castigues, no beber Moría, 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 moría Ready, ready, ready